¡Suscríbete! Sí, sí, sensaciones, contento y con ganas, muchas ganas de jugar. Sí, tenía posibilidad para irme afuera, pero bueno, hicimos fuerza para poder venir acá a Platense, que tenía muchas ganas de venir. ¿Te hizo firmar un contrato de Huracán? ¿Viniste directamente a préstamo, vas a venir por seis meses? No, no, Huracán me prestaba con la condición de que yo renueve con ellos dos años, así que tengo hasta 2017 todavía de contrato con ellos. Pero nada, con tal de jugar, iba a renovar. Sí, me comentaron, todavía no tuve la oportunidad de hablar con él, seguramente en el entrenamiento cuando me presente vamos a hablar. Pero nada, me dieron mucha, muy buena referencia de él. ¿Crees que va a ser una lucha, teniendo en cuenta tu puesto y la gran cantidad de refuerzos que trajo Platense? Sí, sí, lucha y siempre. Todos los chicos que vienen van a querer jugar, yo vengo con ganas de jugar, así que va a ser una competencia, sana, pero una competencia. ¡Gracias!